Por último, antes de empezar la partida, cada jugador también recibe un científico y dos permisos de emisión de carbono. Bien, jugando el juego. En una partida de CO2, pues son cinco décadas y cada una se divide en dos fases. Cada década son dos fases. Las décadas están puestas aquí. Empezamos en los años 70. Y el marcador tiene que marcar aquí los años 70. A dos jugadores se pone este como para la ronda. Está la fase de suministro y la fase de operaciones. En la fase de suministro, los jugadores deben seguir en orden tres pasos. Distribuir ingresos, suministrar energía y resolver el evento que está asociado a esa década. En este caso, hacia. Los ingresos se pagan en puntos de victoria, en el punto uno. A los jugadores que estén en la primera y la segunda posición de cada fuente energética del contador de experiencias. Volvemos al contador de experiencias que antes olvidamos. Y en este caso, pues los dos jugadores recibirían. Pero vamos, solo, únicamente a los jugadores que estén en el primer tras, en el primer y en el segundo, digamos aquí, recibirían experiencias o dinero, depende de lo que quieran elegir. Pueden hacer una división. Digamos que elijo el amarillo, gana cuatro. Pues puede elegir uno de dinero y tres de experiencias. O tres de, o bueno, cualquier combinación que se le ocurra. Marcaríamos aquí en su tras de puntuación. Que empieza ahí en el cero, cada jugador pondría. Continuamos con la fase de suministro. El punto dos sería suministrar energía. Cada década, cualquier región con recursos tecnológicos consume uno. Cada década. Se devolvería un cubo de recursos a la reserva general. Los recursos son estos blanquitos de aquí. A ver, si tuviera, por ejemplo, Sudamérica un recurso, pues lo devolvería la reserva. Las plantas de energía combustible fósil, que son estas que hemos puesto aquí al principio de la partida, son la fuente de energía contaminante en este juego. Y son necesarias para satisfacer, pues, la demanda energética en cada región. Que son las que no cubren las plantas de energía ecológica. Cada tipo de planta de energía de combustible fósil produce un nivel diferente de polución de CO2. En el juego, cada vez que se usan estas plantas de energía de combustible fósil durante la fase de suministro, el nivel de polución de CO2 global aumenta y debe de pagarse al banco un PEC. O sea que, si nos hemos colocado aquí en nuestra era, al final de la era una empresa, pagaríamos un PEC. Los jugadores tendrán que determinar las regiones que necesitan energía, con lo cual tiene un poco de aspecto semi-cooperativo. Pueden comenzar con cualquier región. Y siguiendo en el sentido de las agujas del reloj, alrededor del mundo, los jugadores deben ver si la casilla de demanda energética, que coincide con el número de deca actual, está vacía u ocupada por una planta de energía ecológica. Digamos aquí, si estamos en la, vamos a la siguiente era, que es la era 2, termina, pon, aquí está ocupada, no. Pues entonces pondríamos aquí una de nuestras contaminantes, en este caso, y aumentaría 20 el marcador de polución. El marcador de polución que recordemos que empezamos en este caso en 180. Si, en cambio, tiene una planta de energía ecológica, o si todas las casillas de una región están completamente llenas, pues pasaremos a la siguiente región, o sea, vamos por cada región. Con lo cual, en nuestro turno, pues tendremos que ir tapando las zonas para no perder permisos de emisión de carbono y que no aumente nuestro marcador de polución. Si, bueno, si la casilla está vacía, pues tal como he explicado, si no hemos llegado a construir ninguna planta ecológica, pues cogemos del marcador de plantas de energía, de combustible fósil, y está, vamos, el jugador que controla la región, en este caso, para controlar la región, pues lo marcaríamos así, y tendríamos que tener construido aquí alguna de nuestras fábricas de energía ecológica, pues si controláramos la región, deberíamos pagar uno de nuestros permisos de emisión de carbono al banco, al banco de la mano, o de una región que controle, no tiene que ser de esta región misma. Si nadie controla la región, el permiso de emisión de carbono se coge de la pila de la misma región, y si no hay PET en la mano ni en ninguna de las regiones, hay que comprar uno del mercado. Si no tiene bastante dinero para comprar un PET del mercado durante la fase de suministro, y solo durante esta fase, puedes cambiar el punto de victoria por una manera cada uno, hasta que tenga suficiente para pagar. Mueves tu disco en una casilla hacia atrás en el contador de punto de victoria, por cada moneda que coja, y bueno, un apunte es posible tener puntos negativos, pero vamos, es bastante complejo. Por último, en la fase de suministro estaría el paso resolver eventos. Los eventos son relacionados a estas cartas de aquí, ¿vale?, y van ocurriendo en diferentes regiones. Si el nivel de polución de CO2, que es el marcador negro, es de 350 o más, ocurre un desastre en la región. Tenemos el simbolito, ahí, en la región especificada por la carta de evento que está en la casilla de evento de la zona, en este caso sería en Asia. Para, bueno, se supone que para ayudar a la región, que no está suministrando, que no hay plantas en esta energía, o sea, en estas plantas de energía en esta región, se debe contribuir con un recurso tecnológico para la región. Si el jugador no tiene suficientes recursos tecnológicos, pierde inmediatamente dos puntos de victoria. Si el nivel de CO2 global está en la zona segura, no le ocurre nada a la región, pero el evento se considera igualmente resuelto. Tras resolver el evento, se descarta esta carta y se mueve la carta siguiente para ver cuál es la siguiente zona, la siguiente A. Los recursos tecnológicos aportados a la región permanecerían en ella, digamos, aquí en Sudamérica, y, bueno, se supone que el Gobierno Nacional, pues, racionaría estos recursos tecnológicos como subvenciones para proyectos, etc. Cada vez que alguien construya una planta de energía ecológica en la región, el Gobierno regional aportará un recurso tecnológico, si lo tiene el proyecto, al proyecto gratuitamente. Bueno, resumiendo, esto lo que significa es que si necesitas dos recursos tecnológicos para construir una planta, el Gobierno paga uno y tú pagas otro. O sea, digamos, por ejemplo, aquí hay dos y tú tienes que construir uno y necesitas un cubo blanco, o dos cubos blancos. Pues puedes coger uno de estas regiones y ya está, y el otro lo coges de tu reserva. Bien, fase de operaciones. La fase de operaciones se divide en rondas. Ahí están las rondas, ¿vale? Y el número de rondas depende del número de jugadores. En este caso, la fase de operaciones tiene, para dos jugadores, cinco rondas. Aquí podemos ver, dos jugadores, tres en cuatro. Cada ronda comienza con la acción en posesión de la loseta del jugador inicial, que está aquí, está por aquí. Loseta del jugador inicial, digamos que es el verde. ¿Vale? Y continúa en el sentido de la abuja del reloj, efectuando su turno cada jugador. En el turno del jugador inicial se debe llevar a cabo una acción obligatoria y las que quieras gratuitas. Una vez completada toda, pues se acaban las rondas y se acaban las fases de operaciones. Se avanza el marcador de décadas, una casilla, si se han terminado todas las rondas. Y se pasaría a la fase de suministro. Distribuir ingresos, suministrar energía y resolver el evento. Básicamente el turno va así. Luego se pasaría la loseta del jugador inicial a la izquierda y el jugador inicial sería el siguiente jugador. Vamos a ir a las acciones disponibles. Las acciones disponibles son proponer proyectos, que es este icono de aquí. Instalar proyectos, que es la llave inglesa, y construir la planta de energía. Los proyectos son necesarios para construir las plantas de energía ecológica, que dependen de recursos renovables. Hay las cinco fuentes que hemos explicado antes, que es forestación, solar, función, fría, biomasa, que era la de las plantas que dije antes, que no me acordaba, y reciclaje. Un proyecto ha de ser propuesto y después instalado, antes de que se pueda construir una planta de energía con la acción de construcción. Proponer proyecto. Tú eliges un proyecto cualquiera, de cualquier fuente de energía. Por ejemplo, solar. Vamos a cogerlo. Y cogemos la correspondiente loseta. Cogemos la loseta, por ejemplo, solar. Aquí cogeríamos esta loseta. Esto es la que se coge para proponer el proyecto. Y la colocamos con el lado oscuro, boca arriba, este lado. Boca arriba. Y la ponemos en una región. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí en Europa. Tenemos tres zonas donde ponerla. Dinero. Cubos de recursos tecnológicos. Y colaboración en la investigación. Si la colocamos aquí, cogemos tanto dinero. Del banco, igual al número de permiso de emisión de carbono que hay en la región. En este caso, pues habría cuatro. Pues cogeríamos cuatro de dinero. Por cierto, un dato muy importante que olvidé. Y es que cada jugador al inicio de la partida recibe diez monedas. Perdón por los lazos, pero es lo que tiene la improvisación. En este caso, pues recibiríamos cuatro de dinero porque hay cuatro permisos de emisión de carbono. Cubos de recursos tecnológicos. Pues si lo colocamos aquí, si proponemos el proyecto aquí, pues podríamos recibir dos cubos. Si lo colocamos aquí, en el peoncito, colaboración en la investigación, tenemos que elegir entre dos opciones. O mover a uno de los científicos que ya tenemos. El peón de científicos, lo podríamos mover. O coger uno de los científicos de la reserva de reclutamiento y pasarlo aquí a nuestras reservas. Por ejemplo, cogíamos uno de aquí y colocarlo aquí. ¿Vale? Bien. Una vez explicado las tres zonas, vamos a pasar a lo que sería instalar el proyecto. Vamos a poner que tuviésemos elegido aquí el del dinero y hubiéramos cogido cuatro de dinero. Eso sería una acción. Y al coger la acción, la marcaríamos aquí. Marcaríamos esa acción. Estas tres de arriba son una de las tres obligatorias. Claro, al principio de la partida, lo único que podemos hacer es, de las obligatorias, proponer el proyecto. Ponemos boca abajo y nos hemos llevado nuestro dinero. Ahora vamos a explicar la acción de instalar el proyecto. Instalar el proyecto es que tu compañía instale la red energética y la infraestructura para distribuir la energía porque será generada por la planta que pongamos. O que alguien ponga más adelante. En este caso, digamos que habríamos hecho un turno posterior y haríamos la instalación del proyecto. Bueno, pues, instalar un proyecto no tiene coste monetario para la compañía, pero el proceso crea polución, dejando huella tecnológica según el reglamento que te pone ahí la aplicación en plan bonito. Bueno, como resultado lo que tienes que hacer es pagar un PEC al banco. Pues, coges un PEC de tu zona y lo mandas al banco. ¿Vale? Bien. ¿Y qué ganas? Esta cuota la tienes que pagar antes de recibir los beneficios de la instalación. Y puede pagarse de tu mano o de cualquier región que controles. Si tuvieras una región que controlase, pues podrías pagar ese PEC de ahí. Pues, bueno, pues le daríamos la vuelta y en este caso recibiríamos tres cubos. Tres cubos de recursos a nuestra reserva personal. En este caso. Cada tipo de marcador, pues, está asociado con varios recompensas. Pues, reciclaje te dan cinco de dinero y un PEC. Biomasa te da tres de dinero, un PEC y un cubo de recursos. Fusión fría, cinco de dinero y un cubo de recursos. Solar te da tres cubos de recursos. Y forestación te da dos PEC. Recibir dinero. Bueno. Con lo cual, pues, es bastante beneficioso. Instalar un proyecto. Si por un casual tuvieras un científico en el proyecto. ¿Vale? Lo tienes tú porque lo has puesto antes. Después explicaremos lo del movimiento de los científicos. Lo podemos dejar aquí, si queremos. Lo dejamos ahí. Está como defendiendo nuestro proyecto. Si, en cambio, es el científico de un oponente porque estamos instalando un proyecto de otro jugador. O que tiene un científico de otro jugador allí. También, el que está en proyecto, pues, hay que pagarle una moneda para que se marche. Y, bueno, el jugador, el propietario, pues, ya decidiría si mandarlo a una cumbre. O quedarse en su reserva y subir un punto en el trap del proyecto, del tipo de proyecto donde esté. En este caso, solar. Bien, pasamos a construir plantas de energía, que sería la tercera acción, la de la construcción. ¿Vale? Digamos que ya tenemos el proyecto instalado y podríamos hacer la construcción de la planta, que es el objetivo. Cuando están construidas estas plantas, nos dan los puntos de historia y experiencia al jugador que la haga. Hay diferentes plantas y tienen diferentes costes. Para construir la planta ecológica, el proyecto debe tener, o sea, la región debe tener un proyecto instalado, que es este el caso. La compañía debe tener experiencia, o sea, el jugador tiene que tener la experiencia en esta fuente de energía igual o superior al número de recursos tecnológicos necesarios para construirla. ¿Y cómo se sabe eso? Pues, vamos a ir a solar, vamos a coger un cubo, lo que es la empresa, y vemos que pide, en este caso, dos cubos de recursos. ¿Vale? Pues, estos dos cubos de recursos también se refieren al nivel de experiencia que tú debes de tener en la planta antes de construirla. En este caso, tendríamos que tener en solar, que es este de aquí, haber llegado aquí. Tendríamos que este marcador esté aquí, si no, no podríamos construirla. Bueno, digamos que ya lo tenemos y lo podríamos construir. Vamos a poner con que ya tendríamos el marcador ahí. Y además, debes de tener, pues, la cantidad de dinero y de recursos tecnológicos mostrar la loseta para pagar el coste. O sea, en este caso, pues te pide 10 de dinero y dos cubos blancos. ¿Vale? Pues, digamos que tienes 10 de dinero, tienes los cubos porque ya los has conseguido antes. ¿Vale? Pagarías y construirías. Beneficios de construir. Bueno, tú seleccionas la planta, busca la región donde proceda, que eso es muy importante y me lo he saltado. ¿Qué plantas podríamos construir en cada región? Bueno, pues, para eso son estas losetas de aquí. ¿Ves? Lo que van de orden de más importancia a menos importancia. La mayor importancia en la zona, en este caso de Europa, pues, serían las plantas de deforestación. Por debajo, las plantas de solar. Y, por último, las plantas de fisión. Esto, a la hora de controlar la región, es importante. Pero no podríamos construir ni plantas de reciclaje ni plantas de biomasa. En este caso, pues, solar, pues, la podríamos construir. Bien, eso es el primer requisito más importante antes de ni siquiera proponer un proyecto. Que no lo podemos proponer, sino es de una de las... del tipo que nos piden en la región. ¿Vale? Bien. Bueno, colocaríamos la loseta en el tablero, en la casilla adecuada de la ronda. Pues, en esta casilla. Y le pondríamos un marcador para indicar que es nuestra. Obstendríamos la cantidad de puntos indicados en la parte superior. En este caso son ocho puntos. Pues, en nuestro marcador subiríamos ocho puntos. Pues, aquí. Y ganaríamos uno de experiencia en la fuente energética de la planta de energía. O sea, solar, pues, haríamos así. Hemos dicho que ya tenemos uno porque lo tendríamos de antes. Y, pues, y ganaríamos uno. Si no hay nadie, pues, o si somos los que tenemos más predominancia o más empresas, tomamos el control de la zona, de la región. Y despachamos a cualquier científico que haya aquí, sea nuestro o sea de otro jugador. Ahora veremos dónde irían esos científicos. Y, finalmente, retiraríamos la loseta de proyectos. Y la devolveríamos a la reserva. Si todas las casillas de la región estuvieran llenas y no quedaran casillas vacías, la nueva planta de energía reemplazaría a la planta de energía fósil más antigua de la región. En este caso, a esta. Y se bajaría el marcador de polución, que es bastante interesante. Cogeríamos un pez del mercado, lo colocaríamos en la región, respetando el límite de pez regional. No podríamos poner más de cinco, en este caso. Y retiraríamos la planta reemplazada. Bien. Ya hemos explicado las tres acciones obligatorias. Bueno, obligatoria es una nada más. Tú solo puedes hacer una de las tres acciones obligatorias. El orden da igual. Puedes hacer las tres, bueno, las acciones gratuitas, que no son obligatorias. Las puedes hacer esta, esta, esta y esta. Bueno, como tú quieras el orden, ¿vale? Pero siempre hay que hacer una obligatoria. En este caso hemos decidido, pues, presentar un proyecto, ¿no? Para el ejemplo. Bien. Vamos a poner lo que son los movimientos gratuitos, ¿no? O acciones gratuitas. Pues, podrían ser, por ejemplo, vamos a hacer, ir una a una. ¿Move un científico? Pues, moveríamos un científico o de nuestra reserva a un proyecto que esté propuesto. Digamos que hemos propuesto este, o si está propuesto este. Lo moveríamos ahí. O de un proyecto propuesto, o cualquier proyecto, o a cualquier, o sea, o a cualquier, moveríamos de nuestra reserva a cualquier proyecto vacante de la mesa. O sea, ya sea tuyo o de cualquier otro jugador en el que no haya otro científico, ¿vale? O de cualquier proyecto a otro proyecto vacante, o a tu mano. Pero tú dices, oye, por lo que sea, lo quieres poner en otro proyecto que haya. Bueno, vamos a solar aquí. Lo mueves de aquí porque te interesa ahí. O incluso a tu mano. O de cualquier proyecto a una cumbre temática solo, o sea, sobre la misma fuente energética que el proyecto, por ejemplo. El proyecto de forestación, pues lo moveríamos aquí. Esa es la fuente, ¿eh? Esta cumbre temática, pues es de forestación y de fisión fría. Bueno, pues mandas a tu científico ahí. Lo veremos más adelante para qué son las cumbres. También es posible que uno de los científicos se ha movido como parte de la acción de otro jugador. Y porque tus oponentes pueden instalar o construir proyectos en los cuales están trabajando tus científicos. Bueno, pues en ese caso, el jugador activo debe pagarte una moneda antes de que puedas retirar a tu científico del proyecto. Entonces, coges el científico y decides entre quedarte científico en la mano y ganar uno de experiencia del track en la fuente donde se ha retirado. Pues en este caso sería de forestación. O enviarlo a una cumbre temática, pues en este caso de forestación. Bueno, vamos a pasar a lo que es hacer una visita al mercado. Luego continuaremos con los científicos. El mercado, bueno, tú taparías tu acción de mercado. Puedes hacer las tres si quieres, de las libres, ¿vale? Digamos que hemos elegido, pues, enviar al científico aquí a la cumbre. Bien, el mercado... Seguimos en el mercado. El pez rojo, sobre el círculo aquí con los números, lo que te indica es el precio actual de los pez. Puedes comprar un pez, cogiéndolo, de la pira del mercado y llevándolo a tu mano. Y pagando el precio indicado. Si la pira del mercado se agota, verás la palabra aquí abajo, stop, pone stop. Para recordarte que ya no puedes vender durante tu turno, porque el precio del mercado está cambiando. Vuelve a completar el mercado con dos pez del banco. Ya lo tenemos ahí el banco. Y aumenta el precio de los pez en uno. El precio máximo es ocho. El precio no aumentará de ninguna otra manera, ¿vale? Y además, solo, y solo, si el precio del mercado no ha cambiado durante tu turno, puedes vender un pez de tu mano. Solo uno. Y solo de tu mano al mercado. Para hacerlo, pues, colocas el pez encima de la pila del mercado. Y recibes tanto dinero como el precio actual. El precio de los pez baja a uno. Precio mínimo a uno. Y nunca puedes comprar y vender en el mismo turno. Y debes completar la transacción antes de que nada cambie en el precio del mercado. A ver.